Hoy vamos a hablar de algo bien importante y es todo el tema de invertir de una forma segura, sin tener miedo a perder la plata. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que hace algún tiempo pues he venido subiendo algunos videos en donde les muestro cómo invertir en la bolsa, cómo invertir en ciertas cosas y mucha gente me comenta, no, pero es que yo tengo miedo de perder la plata. Es obvio, todo el mundo tiene este miedo, sin embargo recuerden que lo más importante siempre es investigar antes de invertir y es muy válido tener ese miedo a perder el dinero, solamente que pues debemos dar el siguiente paso. Debemos investigar un poco más y cuando ya nos sentamos preparados ahí es cuando ya debemos ingresar. Sin embargo hoy les voy a hablar de ciertas herramientas que quizás ya muchos de ustedes conocen que sirven para invertir de una forma segura y sin riesgo. ¿Por qué pongo comillas en esta frase? Y es que pues literalmente nada en este mundo es seguro y sin riesgo, siempre hay alguna cosa y ya les voy a explicar a qué me refiero. Para esto nos vamos a enfocar en dos herramientas financieras que son fundamentales. Primero los certificados de depósito a término conocidos como CDT y la renta fija. Ambas opciones son ideales para aquellos que buscan seguridad y estabilidad en las inversiones, así que simplemente empecemos. Pero primero les voy a responder lo de antes y es que básicamente todo tiene riesgo en este mundillo de las finanzas, porque por ejemplo para los que ya saben un poco del tema, pues en los CDTs hay algo que se llama el seguro de depósitos Fogafin y este seguro pues sí nos cobra hasta por 50 millones y precisamente existe para que en caso de que un banco quiebre o tenga problemas financieros, nosotros podamos respaldarnos en algo. Entonces, pues en una situación muy hipotética, esa institución puede llegar a quebrar y fallarnos y estar en un estudio ahí, en una investigación gigante para poder recuperar nuestra plata. Pero pues digamos que siempre existe ese riesgo, así sea mínimo, es lo que quiero que entiendan. Pero bueno, primero vamos a hablar de los certificados de depósito a término, también conocidos como los CDT. Comencemos con estos certificados porque es una herramienta que ya todo el mundo conoce. Estos son productos de ahorro e inversión ofrecidos por entidades financieras, como por ejemplo los bancos, que brindan una excelente alternativa para hacer crecer nuestro dinero de manera completamente confiable, a no ser que elijas por ahí una institución que nada que ver, ¿no? Eso ya depende completamente de ti. Una de las principales ventajas de los CDTs es la seguridad que ofrecen. Al ser una inversión de renta fija, el riesgo de perder tu plata es mínimo, ya que el banco te garantiza la devolución del capital más los intereses pactados al vencimiento del plazo. Aquí es donde les digo, o sea, literalmente esto es una herramienta muy buena, pero que tiene ese pequeño riesgo de que pues dependemos del banco y si algo le pasa al banco, pues nosotros nos veremos perjudicados, obviamente. Otra gran ventaja es la flexibilidad con los plazos. En este caso, puedes elegir periodos cortos o periodos largos según las necesidades que tú tengas. Si tienes un proyecto próximo, por ejemplo, como un viaje o una compra importante, los CDT a corto plazo pueden ser una excelente opción. Pero por otro lado, si buscas mayores rendimientos y no necesitas el dinero en el corto plazo, los CDT a largo plazo pueden ser más adecuados para ti. Así que aquí nuevamente, como todo lo que informe mi canal, depende de cada uno de ustedes. No es lo mismo una persona que va a invertir 10 millones a otra persona que va a invertir 50 millones, porque cada persona es un mundo, tiene una forma de invertir, tiene un perfil de inversionista, que es, de hecho, eso lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, los CDTs también son ideales para aquellos inversionistas conservadores que desean evitar las fluctuaciones del mercado, por ejemplo, en la bolsa de valores que tanto hemos venido hablando. Si bien el rendimiento puede que no sea tan alto como en otros instrumentos que son más riesgosos, es una opción perfecta para proteger la plata de la inflación y las variaciones económicas. Esto refiriéndome directamente a los CDTs. Hola, perdón por interrumpirte el video. Quería recordarte que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte. Ya si queremos quizá un interés más alto, pues ya podríamos ir hacia otras inversiones, pero que tienen un perfil de inversionista que no es conservador, sino más arriesgado. Además, es importante mencionar que los CDTs son seguros gracias a lo que les decía del respaldo de fondo de garantías de instituciones financieras que se llama Fogafin. En Colombia, esto significa que en caso de que el banco llegara a enfrentar problemas financieros, Fogafin protege nuestros depósitos hasta cierto límite, brindándonos aún más tranquilidad. Este depósito es hasta por 50 millones de pesos y ojo, es por entidad, no es por producto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tú tienes 50 millones en tu cuenta de ahorros y 50 millones en tu CDT, te van a responder por 50 millones, no te van a responder por los 50 a pesar de que, bueno, por los 100 en este caso, a pesar de que son productos completamente distintos, porque va por entidad. Ahora, hablemos sobre la segunda herramienta y es sobre la renta fija. Esta es otra alternativa más para invertir tu plata con tranquilidad. La renta fija se refiere a inversiones en bonos y otros instrumentos financieros que ofrecen pagos de intereses periódicos y un retorno de inversión conocido desde el inicio. En este sentido, se parece demasiado a los CDTs porque simplemente nos van a decir cuál es la tasa de retorno que vamos a tener, la tasa de interés y con base en eso vamos a hacernos a la idea de cuánto vamos a recibir. Mientras que si invertimos en acciones, puede que haya un estimado que solamente es un cálculo y no pasa de ahí. Nos pueden decir que nos van a dar un 20% y resulta que al final tuvimos un menos 20%. Entonces, pues esto es lo bueno de este instrumento. Y es que la renta fija es atractiva por su estabilidad y previsibilidad. Al igual que los CDT te brinda la seguridad de conocer cuánto ganarás con tu inversión desde el principio. Lo cual pues es fundamental para aquellos que desean evitar riesgos y saber cuánto voy a ganar, cuánto voy a tener, punto final. Ya eso es todo. Una de las opciones más populares en la renta fija son los bonos gubernamentales y corporativos. Estos bonos son emitidos por el gobierno o empresas y son respaldados por su solidez financiera, lo que los convierte en inversiones confiables. Aquí hay una cosa importante y es que sí, pues los bonos y todo esto siempre lo llamamos como algo seguro. Pero recuerden que también depende de la empresa, porque si ustedes van por allá y adquieren bonos de una empresa que nada tiene que ver y que está a punto de quebrar, pues díganme ustedes con qué les van a responder. Lo mismo los gobiernos. En general, la gente suele invertir en los bonos de Estados Unidos porque ha sido prácticamente la mejor economía a lo largo de la historia. Quién sabe en un futuro. Pero digamos, si vamos a invertir en un país en los cuales los bonos están súper mal y que el gobierno está incluso al borde de acabarse, pues obviamente tampoco valdría mucho la pena. Además, la renta fija también permite diversificar toda nuestra cartera de inversiones, porque podemos invertir en diferentes bonos y plazos, lo que nos va a ayudar a reducir el riesgo y aumentar la estabilidad de nuestro portafolio. La mayoría de inversionistas lo que hace siempre es elegir un porcentaje en renta variable, sean acciones, incluso criptomonedas, que ya eso ya se pasa de variable y pues obviamente meter un gran porcentaje de renta fija, porque por así decirlo es lo que mantiene la base de toda la inversión. Generalmente la renta fija da un porcentaje muchísimo menor a renta variable, sin embargo, pues es un porcentaje constante. No siempre es así, pero suele ser. Antes de invertir en CDT o en renta fija es fundamental, pero oígame bien, fundamental investigar, comparar las tasas de interés ofrecidas, ver las instituciones financieras que nos ofrecen esto, escoger aquella que nos brinde las mejores condiciones y los mejores rendimientos, porque entre cada entidad puede cambiar muchísimo las tasas y las condiciones. Y también es importante tener en claro los objetivos financieros y el plazo en el que tú deseas invertir. Define si buscas un ingreso constante o si prefieres ahorrar a largo plazo para una meta específica, como la compra de una vivienda o la educación de tus hijos, eso ya. Cada quien tendrá sus objetivos, que si me quiero ir de viaje, que si quiero comprar un carro, una moto, un avión, lo que sea. Y también considera consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones importantes. Ellos te pueden ayudar a entender mejor tus opciones y diseñar una estrategia de inversión acorde a tus necesidades y perfil de riesgo. Y aquí ustedes me van a decir, no, pero Checho, ¿yo en qué momento me va a conseguir un asesor financiero? ¿En dónde venden eso? Bueno, resulta que hay muchas personas que nos pueden llegar a ayudar dentro de los mismos bancos. Por ejemplo, tan pronto tú inviertes en los fondos de inversión de Bancolombia, te llaman y te dicen, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, mire, este es su plan de inversión, en esto fue lo que usted invirtió. Y si no te llaman, tú mismo puedes llamar y decir, oigan, es que acabo de invertir, quiero saber un poco más en qué se invierte, quiero ver si me pueden ayudar con un plan de inversión. A veces te hacen algo completamente personalizado, obviamente te cobran una comisión de administración, pero pues obviamente pues tiene sentido, ¿no? Porque te están armando todo tu plan de inversión y tú literalmente lo que tienes que hacer es poner la plata y ya. Y si no quieres esto, pues de igual forma algunas personas dentro de los bancos te asesoran diciéndote en qué estás invirtiendo, cómo funciona el instrumento, qué puedes esperar de ese fondo de inversión, de ese CDT o de esa inversión en la que tú estás metiendo tu plata. Así que en ese sentido tú puedes aprender en un banco y aplicarlo a todos. Es decir, si en Bancolombia un asesor te ayuda, te consulta, te dice todo lo que necesitas saber, pues esos mismos conocimientos quizás los puedes aplicar en Da Vivienda, en Banco de Bogotá, porque los instrumentos son muy similares entre todos los bancos. Además, recuerda que la clave para tener éxito en la inversión es la disciplina y la paciencia. Eso personalmente me ha pasado mucho contigo. Mucha gente me comenta como, no, pero estás perdiendo y tú por qué no te sales de ahí? ¿Qué te pasa? ¿Para qué sigues invirtiendo ahí? Si estás perdiendo plata, amigos, esto es de paciencia y de saber en qué fue lo que invertiste. O sea, si una persona, por ejemplo, me ve a mí en el fondo de acciones globales perdiendo 400 mil pesos, dice, no, pero es que éste no sabe invertir, no, pero es que éste está perdiendo plata. Y no saben que yo voy a largo, muy largo plazo. O sea, literalmente esos 400 mil se pueden convertir en el doble y yo voy a seguir ahí. O sea, no hay ningún problema por eso. Por eso es que tienes que fijar tu perfil de inversionista. Debes mantener un enfoque a largo plazo y evitar caer en la tentación de retirar tus inversiones antes de que alcancen su pleno potencial. En resumen, muy resumido de este video, invertir tu dinero sin miedo a perderlo en Colombia es posible gracias a los certificados de depósito a término y a la renta fija. Ambas opciones te ofrecen seguridad y estabilidad en tus inversiones y son ideales para aquellos que buscan una tranquilidad financiera y no preocuparse por nada. Recuerda siempre investigar, comparar y planificar antes de invertir. La clave está en tomar decisiones informadas que se ajusten a tus metas y perfil de inversionista. Y dicho esto, espero que esta guía te haya sido de utilidad y que este video te haya servido. Recuerden que, pues, si llegaron hasta este punto del video, pueden dejar un emoji de qué, de qué, de un elefante en la sección de los comentarios. Y díganme si tienen alguna otra duda, pregunta en la sección de los comentarios y espero por allá todos los elefanticos. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao.